La advertencia de los economistas de una posible caída en recesión técnica en Estados Unidos se confirma con la caída de un 0,2% del PIB en el segundo trimestre del año. El Producto Interior Bruto de la primera economía del mundo encadena así dos trimestres de caídas. Un diagnóstico que, sin embargo, no comparte el gobierno estadounidense, que no cree que el país se encuentre en un escenario de recesión dada la robustez de su economía. Y es que, nada más conocerse los datos, el presidente Joe Biden aseguró que el país está en el camino correcto y que saldrá de esa transición más fuerte y seguro. El dato del segundo trimestre de 2022 se produce después de que en el primer trimestre la economía se contrajera el 0,4%. La alta inflación o la interrupción de la cadena global de suministros son algunos de los motivos que justifican el retroceso de la economía estadounidense, que se está viendo fuertemente afectada tanto por la pandemia como por la guerra de Ucrania. Biden también hizo referencia al aumento de las tasas de interés como otra de las razones de la caída del PIB, mientras que como contrapartida subrayó la baja tasa de desempleo que registra el país, un 3,6%.